¿Se han pedido también los corriditos, verdad? Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre ¿De diario me estás mirando? ¿De diario me miras, pobre? ¿Y al debe con el arado o sembrando aquellas tierras? Una vez por la erudera y otra vez por la ladera Sol que eres tan parejo para repartir tu luz ¿Por qué no te ven los ricos y hacen lo mismo que tú? Solo que eres tan parejo para repartir tu luz A mí se enseñó al rico a hacer lo mismo que tú Para aquellos que alguna vez enamoramos a la novia, a la esposa Con cartitas y palabras, para en aquellos tiempos Cuando no existía el WhatsApp, cuando no existía el Messenger Cuando hacíamos los emojis con nuestro puño y letra Cuando adornábamos la cartita con nuestro perfume En aquellos tiempos, los mejores tiempos que pasaron Cuando no se engañaba por Messenger y por WhatsApp Para Dani Reyes Se llama con cartitas y palabras, dice Con cartitas y palabras, se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, nos echan a aborcer Mi novia me dio una carreta, tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? Que pensaba esa criatura que yo le habría de rogar Que pensaba esa criatura que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Cuantinas a esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar Ahí estuvieron los corriditos hermano Producciones Juegos